Se va a lograr el nacimiento de la primera marcha del Orgullo LGBT Transpichero. Con primera vez en la historia vamos a cortar la cara a Cisca y que todos los años mis compañeras que vienen a futuro lo hagan siempre, cada año, en esta marcha, junto con todas las vecinas y vecinas que estamos haciendo acá. Este es un ejemplo de todos, tenemos que estar unidas de toda la Vía 31 y de todos los territorios de la Argentina. ¡Vamos a cortar la cara! Es una buena muestra de cómo las compañeras han ido creciendo como organización socialmente porque creemos que en Argentina las leyes que tienen que ver con la identidad de género son de avanzada y porque estamos ante un nuevo panorama político que nos pone en un lugar de mucho compromiso y de mucho trabajo para que todos y todas, todos, tengamos los mismos derechos. No queremos un travestisidio más, un asesinato por odio. Estamos acá para acompañar a los compañeros, las compañeras y las compañeras que todos los días sufren el maltrato. Estamos acá para aguantar la parada y por educación sexual integral y estamos acá por aborto legal, seguro y gratuito. Habemos diferentes tipos de seres humanos, personas, con diferentes formas de amar, diferentes formas de ser y que todos somos iguales. Además también la lucha del barrio que es histórica sobre la organización. También, bueno, somos parte del colectivo de la Asamblea Feminista. También venimos a reivindicar nuestra identidad villera y nada, la lucha por ni una menos porque los beneficios salen en los medios. Más o menos somos 2000 y que es histórico porque es la primer marcha del orgullo que hacemos villera. Nos faltaba esa pata. Muchas veces no nos sentimos muy integradas dentro de la marcha general del orgullo y lo más hermoso es que no solamente está Retiro acá. Mis compañeros, mis compañeras, mis compañeres de otros barrios vinieron acá a acompañar la marcha del orgullo. Así que arriba los que luchan, las que luchan y les que luchan. Así que creo que esta es una muestra de dignidad, de orgullo y que tiene que cambiar también culturalmente algunas cuestiones en el barrio que todavía subsisten con respecto a los prejuicios y la discriminación. Entender que somos todos parte de la Villa 31, cada uno con lo que pueda aportar y que esa diversidad nos hace mejores y políticamente mucho más fuertes. Por eso estamos tan orgullosas de estar acá, de compartir con estas compañeras y de tener mucha admiración y mucho respeto por esta casa y por todo el trabajo que hacen. Así que eso, marchar con orgullo, dignidad y ir por más derechos. Tenemos mucho para avanzar en la educación sexual integral, en todas las herramientas para fortalecer nuestros derechos. Y bueno, construir una sociedad y una ciudad que sea más igualitaria, tanto en términos de género como en términos de clase. Porque la verdad es que las mujeres y las diversidades de disidencias que están acá en el barrio, que son los más pobres, son también quienes más sufren la desigualdad en esta sociedad, los estereotipos y la diferencia que tenemos en el acceso a derechos, trato y oportunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!